En Rusia al menos 14 personas han perdido la vida en un incendio en un hospital psiquiátrico en el centro del país. Carlos Franganillo, corresponsal de Moscú. Buenos días. ¿Hay varias en decenas de desaparecidos? Sí, según las agencias rusas se han encontrado ya 13 cadáveres y hay cerca de una veintena de personas desaparecidas. Otras 23 lograron salir a tiempo de ese centro psiquiátrico en la región de Novgorod, en el noroeste de Rusia. El fuego se inició en torno a las 4 de la madrugada en una de las habitaciones, cuando, según algunos testimonios, uno de los internos prendió fuego a su cama. El edificio tenía una sola planta, se construyó a finales del siglo XIX y estaba hecho fundamentalmente de madera. Los incendios en centros psiquiátricos como este ocurren con cierta frecuencia en Rusia, donde muchos de ellos no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas. En abril, 38 personas murieron en un incendio de un centro de salud mental a las afueras de Moscú. En total, 12.000 personas murieron en Rusia durante el año 2012 a causa de incendios.